El motivo de la convocatoria es que estamos pidiendo a las autoridades universitarias que no permitan que la universidad sea un vehículo para la manipulación de nuestros niños. El evento que se pretende realizar el día de mañana en la Facultad de Ciencias Humanas es el de visibilización de la infancia transexual en el día del niño. Entonces nosotros consideramos como padres de familia y como personas con sentido común que un niño que no es capaz de valerse por sí mismo, un niño que le tienes que decir que no coma alimentos chatarra, un niño que le tienes que decir que se tome sus medicamentos a tiempo, no es capaz de decidir que quiere cambiar, entre comillas, de sexo y someterse a tratamientos hormonales o amputaciones. Eso es un abuso, es un abuso infantil y por eso estamos en contra. Si bien cada quien puede tener la opinión que desee, la universidad es pública y no pueden utilizarse los recursos que todos los ciudadanos aportamos para promover este abuso de los niños. Esa es nuestra postura.